¿Quiénes serán los dos testigos que estarán en la tribulación? Muy bien, veamos, en Apocalipsis capítulo 11 se mencionan a estos dos testigos que serán los últimos que darán testimonio, de ahí viene la palabra testigo, de la palabra griega mártir o martureo que va el anticristo a asesinar en la ciudad de Jerusalén pero tenemos que recordar algo, en el antiguo testamento solamente ha habido dos personas, nada más dos personas que no han muerto y que han sido llevadas al cielo sin morir que han sido Elías y Enoch capítulo 5 del libro del Génesis dice la Biblia Enoch caminó con Dios y Hebreos capítulo 11 lo vuelve otra vez a confirmar y desapareció Enoch y fue traspuesto de este mundo al otro mundo tomando en cuenta que dice Hebreos 9.27 y 9.24 que está establecido que muramos una sola vez todos los seres humanos y después de la muerte no hay reencarnación, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay más que el juicio entonces Enoch tendría que morir, dicen muchos teólogos y Elías también una de las cosas que es una realidad es que Elías si está confirmado en la Biblia porque en el libro de Malaquías en el último versículo dice que Elías vendrá antes del día del Señor pero el segundo testigo no sabemos si será entre Enoch y entre Moisés Moisés fue enterrado por Dios y su cuerpo jamás fue encontrado por nadie porque lo enterró Dios así dice el libro de Deuteronomio y encontramos en la epístola de Judas que el ángel Miguel se peleó con Satanás porque Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés para desenterrarlo ahora sabemos que con los descubrimientos de la genética y del genoma humano que es posible que Satanás haya estado buscando el cuerpo de Moisés para de alguna forma extraer algo de su ADN y tal vez haber producido un clon de Moisés pero contrario al Moisés original que Dios creó puede ir por esa línea de esta investigación pero hasta ahí lo dejamos pero lo más seguro entonces es que sean Moisés y Elías los dos testigos porque la Biblia menciona en el capítulo 11 de Apocalipsis que harán los milagros que hizo Moisés que harán que los ríos y los mares se conviertan en sangre y Elías hará llover fuego del cielo así que esta es la razón por la cual asumimos que serán Elías y que serán Moisés los dos testigos del Apocalipsis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!